Bueno, estamos en exclusiva para Argentinos Pasión con Mariano Vítolo. Mariano, había quedado la vara muy alta, tanto en el campeonato y por supuesto en el debut de la Copa. Hoy no se pudo sostener ese rendimiento, ¿pensás que un poco es por la falta de titulares o a qué lo atrevió? No, creo que no hicimos los goles cuando tuvimos situaciones y a que ellos fueron efectivos cuando tuvieron sus chances. No hicimos un mal partido, pero sí nos faltó ser un poco más profundo. ¿Crees, Mariano, que el desgaste puede ser un factor importante en el plantel? Más allá de que hoy por ahí se vio jugadores que no vienen teniendo tantos minutos a arrancar de titular, pero ya empezaron las cigarrillas de partidos, ¿crees que eso puede afectar un poco el rendimiento del equipo? No, no porque estamos todos preparados para lo mismo. Como te digo, la clave estuvo en que ellos fueron efectivos cuando tuvieron situaciones y a nosotros nos faltó ser un poco más profundos en el juego y generar esas situaciones y meterlas. ¿Pensás que el resultado de hoy puede hacer mella en el estado anímico del equipo o que va a mantenerse ante la situación que vienen teniendo, sobre todo en la Libertadora, bien alto? No, a ver, esto es fútbol. Se gana, se pierde, se empata. Hoy no tocó perder, veníamos de ganar. Obviamente que duele más cuando perdés, pero me parece que venimos bastante bien en el torneo y arrancamos bien la copa. Esto es largo. Seguro. Muchas gracias, Mariano.